Y cumplimos, podemos sentirnos orgullosas y orgullosos porque impedimos el avance de la derecha y los retrocesos en los derechos de las mexicanas y mexicanos. Compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, quiero informarles que el día de hoy he recibido de parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México la constancia de mayoría como ganadora de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para el periodo 2024-2030.